La vamos a llamar aquí. A ver. Por aquí me decía alguien. Santiago Ferran. Vamos a empezar por aquí que veo el primero que dice llama. Ahí estamos llamando. Le damos un tiempito para que responda. Aquí está. Al fin, compadre. ¿Qué? Pero esto es la máquina del tiempo. ¿A qué? ¿Nos fuimos a los momices? Tú sabes cuántas personas. Yo tengo conectadas. 150 personas, compadre. Llevo desde la primera, desde la primera directa tuya, tratando de comunicarme. Mira, mi respeto a ser tu persona, papá. Tú no sabes lo que usted me tú no sabes lo que usted me ha enseñado a mí. Me voy a presentar. Yo me llamo Santiago Ferran Barnet. Nací el 15 de abril de 1963 en el municipio de Alquiza, provincia de La Habana. Y desgraciadamente soy analfabeto. Tengo tercer grado. Desgraciadamente. Usted no sabe lo que usted me ha enseñado, señor. Yo le agradezco mucho. Serio, de corazón. Lo que le quiero decir es que esto es, estamos echando una guerra inteligente. No de machete. porque esto lo traigo por mis ancestros. Esta cubanía es por mis ancestros. Yo le agradezco a usted porque me dé la oportunidad. Mira, lo que quiero decir, para no dilatar mucho, porque hay mucha gente que quiere hablar. Yo quiero decirle a los cubanos que están allá, que son militantes del partido, que son seguridad del Estado, que nosotros también del lado acá un día confiamos en esa revolución. pero por un problema de estrategia, de inteligencia, o de ponerse a pensar un poquito, hemos cambiado. Pero que aún así, ellos no son enemigos de nosotros. Ellos también son buenos cubanos, solo que pensamos diferente. Y yo quiero transmitirle que tú me diste esta oportunidad, que ellos también son cubanos igual que nosotros. Porque usted, Eliezer, también fue un agente militante de la juventud. Yo, desgraciadamente, no fui militante de la juventud, o afortunadamente, porque fui a la escuela. No fui a la escuela. Y bueno, mi vida cogió otro camino de la calle. Yo soy licenciado en el aparto. Nunca le he dado una puñal a nadie. Yo nunca le he dado un machetazo a nadie. Si te fijas, tengo un arete, porque yo soy un mambí moderno. ¿Me entiendes? Y entonces, quiero decirle a todos esos cubanos que están del lado allá, que las directas que tú estás haciendo y que las que hace Chucho las hace para unir a los cubanos, no para dividir a los cubanos. Que ellos también son mambí igual que nosotros, solo que tenemos una idea diferente. Y lo que tú le estás planteando a ellos es una cosa que hay que ponerse a pensar nada más que cinco minutos. Porque yo siendo analfabeto, en cinco minutos yo entiendo todo lo que tú dices. y te voy a decir una cosa, oye esto, Eliezer, que te quiero y te respeto. No me culebre que esta guerra está echada y no hay que ir para atrás. Y esto no es una guerra de machete, esto es una guerra de inteligencia y de unir a todos los cubanos. Porque todos somos mambíes, todos. No existe un cubano que no sea un mambí, aunque pensemos diferente. Pero hay que unir a los cubanos, hay que unirlos de corazón, sin separar a los cubanos. Porque a esos cubanos también son, tienen madre, tienen hijos, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo de cierta manera quiso la revolución. Todo el mundo. No hay uno que me diga a mí que no quiso la revolución. Todos quisimos la revolución. Pero en un momento hay que ponerse a pensar que esa revolución de cierta manera nos engañó. Pero no es momento de dividir, es momento de unir a todos los cubanos. yo te agradezco a ti y a tu movimiento y a toda esa gente que están ahí que te apoyan junto conmigo. Que esto hay que echarlo para adelante y no hay vuelta atrás. Para atrás y para coger impulso. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú te caes, yo no te guardo una mano, te voy a dar las dos. Conmigo cuenta. Huelvo y te repito. Santiago Ferran Barnet nací el 15 de abril de 1963 en el municipio Alquiza, provincia de La Habana. Y ahí hay 150 gente en esa directa que yo las tengo conectadas que me han dicho habla burro porque a mí me dicen el burro. Habla burro, habla. Yo voy a hablar, chico, como que no. Yo soy guajiro más que tú. Tú el que me conoce. Oye, Santiago. Dime. Santiago. Dime. Tú sabes que me has recordado mucho a mi abuelo. Coño, gracias, papá. Y quiero, quiero darte un gran abrazo. Coño, gracias, corazón. Tú, tú dices que tú eres analfabeto, pero yo, a partir de este momento que tú eres capaz de salir y dar la cara y decir lo que tú piensas, yo te respeto más que a muchos doctores y que a muchos intelectuales que incluso usan el conocimiento para engañar a otros precisamente que no tienen tanto conocimiento. Y que una persona como tú tenga el valor de dar ese, ese discurso de aliento y de esperanza que tú has dado aquí creo que es algo bien, bien lo hablo. Y me has recordado a mi abuelo porque primero porque te pareces un poco físicamente. Gracias. Pero también porque a mí sí me parece que somos lo que parecemos. O sea, yo sí creo que uno debe parecer lo que es, ¿no? Hay gente que dice que las apariencias engañan, pero yo cuando miro a mi abuelo sin que él diga nada, hay cosas que ocurren, cosas que me transmite y sobre todo me transmite verdad, me transmite un respeto, me transmite educación. Fíjate, no digo instrucción universitaria, mi abuelo probablemente no tenga ni primer grado, pero cuando te habla lo hace con una claridad, con una naturalidad que yo creo que es una conferencia, es una conferencia magistral. Y yo creo que tú has venido hoy a traernos eso, ¿no? Esa frescura, esa cubanía que también tiene convicción, pero que tiene sentido del humor, que tiene una fuerza que no ha perdido vigencia por los siglos. Así que mi mayor abrazo y desde hoy ya eres parte de esta familia, hermano. Ok, siempre para que nos quedamos de recuerdo, tú dices, aquí estuvo curriquillo. Bueno, te quiero, te quiero mucho, somos más, muchísimos más y siempre viva Cuba Libre, ¿ok? Gracias, hermano. Te quiero mucho, confío en ti, dale. Gracias, hermano. Vamos a hacer historia. Qué clase, hombre, qué clase cubano. Por Dios, me ha sacado los colores. Gracias. 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 Gracias.